Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recuerda que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, tenéis un botoncillo ahí muy bonito que pone me gusta. Y el link, sobre todo, enlace al blog donde estamos desarrollando todo este temario para ser unas auténticas máquinas de los polinomios. Bueno, vamos a seguir currelando la suma por diferencia y vemos que hemos subido el nivel aún. Bueno, hemos girado la ruleta del nivel y esto es más complicado. Pero bueno, en definitiva es lo mismo. Ahora tenemos, aquí tenemos una suma y una resta, luego es suma por diferencias y el primer término, el 2xy, es la a. Y el segundo término, que es 3y al cuadrado, es la b. ¿Cuál es la regla? Pues es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y siempre, 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 entre paréntesis. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y ahora operamos el cuadrado. Afecta a todo. Sería 2 al cuadrado, que es 4. x al cuadrado, que es x al cuadrado. y al cuadrado, que es y al cuadrado. Menos. Ahora, uy, Sergio, que te has comido ese cuadrado. 3 al cuadrado, que es 9. Y luego sería y al cuadrado al cuadrado. Y nosotros lo voy a hacer aquí aparte. Sería y al cuadrado al cuadrado. Y potencia, una potencia, se multiplican los exponentes. Luego sería y elevado a 2 por 2 y elevado a la cuarta. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si fuese al cubo? Pues sería, se multiplican los exponentes. Sería 3 por 2 y elevado a la 6. No es el caso. Así que para no liar la parda, para que no liaros, lo voy a borrar. Venga, y el primero ya está finiquitado. Bueno, lo subrayamos y nos ponemos un muy bien. Venga, ya por el siguiente. Primero identificamos la a, que es el primer término, que es 4x al cubo por y. Es la a. Y luego identificamos la b. Y nunca arrastramos el signo. Es 3xy. ¿Vale? Es, recordad lo que os dije antes. El orden da igual. Aquí hay suma, ya que resta, ya que resta. Y luego suma. Es indiferente, ya que el producto es comutativo. Siempre, para los dos casos, tenemos que hacer cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y siempre, siempre, siempre entre paréntesis. Luego sería 4x al cubo por y elevado al cuadrado menos 3xy elevado al cuadrado. Y empezamos con el primero. 4 al cuadrado, 16. 6x al cubo al cuadrado, lo voy a hacer aquí abajo, x al cubo elevado al cuadrado. ¿Cuánto da potencia? Una potencia se multiplican los exponentes. Luego quedaría x a la sexta, ya que 2 por 3 o 3 por 2 es 6. Y al cuadrado queda y al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9. x al cuadrado, que es x al cuadrado. Y y al cuadrado, que es y al cuadrado. Y este también lo hemos finiquitado. Venga, un muy bien. Ahí le damos. Bien, ¿entendido? Sí, seguro. Pues venga. Vosotros hacéis ahora el c y el d, que son del mismo pelaje, la misma dificultad. Y en el siguiente vídeo los corregimos. Y a ver quién es capaz de no cometer ningún error. Ni el más mínimo error en este siguiente ejercicio. Pues venga, máquinas. ¡A por ello! ¡A por ello!